Con el sol valiente, que no tenga lo que siente. Es que ya llamé muchas veces a Juan Marcos y no me contesta. Ya. Algo le tiene que haber pasado. Trata de calmarte, ¿sí? Es que no puedo, tengo un mal presentimiento. Ya estamos rastreando su auto. El chip, el chip, sí, el chip. Esta mañana Manuel nos dio un chip. Supongo que Juan Marcos lo lleva con él. En la camioneta hay una computadora de rastreo. Está parada aquí enfrente, voy a ver qué puedo hacer. Todo estará bien. No, mi Sam, yo no estoy tan segura. A ver, ¿dónde pudo haber ido? Lo van a encontrar, confía. Aquí estamos. Cualquier cosa que necesiten, aquí estamos. Angie, además no estamos seguros que la desaparición de Juan Marcos tenga que ver con Luis. Es que no hay otra explicación. Juan Marcos nunca se hubiera ido sin avisar. Tú tienes la culpa. Si Luis lo mata, será solo tu culpa. Tu trabajo fue pésimo, Ledesma. Deberías devolverme cada centavo que te di. Hagamos lo siguiente. Déjame fuera de toda la investigación. No puedo quedar como culpable. Y no quiero que ellos sepan jamás dónde vive su hijo. Está claro. ¿Don Bernardo? Ay, otra vez aquí. Déjanos solos. Te estás poniendo fastidioso. Bernardo, eres un farsante y un estafador. Perdón. ¿Te descubren? ¿Ah, sí? ¿De qué estás hablando? De que toda tu fortuna no es tuya. Sino de tu hermana Ofelia y por lo tanto, de mi hijo. Soy yo. ¿Tú tienes a Juan Marcos Arroyo? ¡Bingo! No festejes tanto. Muy pronto vas a tener a toda la policía encima. Arroyo tiene un microchip y lo van a localizar en cuestión de minutos. ¿Lo localizaron? En eso estamos. En eso estamos. Ya casi los tengo. Están en esta zona. Se perdió la señal. ¿Eso qué significa? Que no tenemos posibilidad de encontrarlos. Escuchemos.